La primera razón es porque la cobertura privada en la zona norte es más grande, o sea, de entrada, digamos, está más cubierta la zona norte que el centro y el sur. Entonces, es por eso que, digamos, prioritariamente se hace de esa manera. En el despliegue total no es así, en el despliegue total vamos a ir a un montón de lugares que están en el norte. De hecho, no sé si se acuerdan del mapa, está lleno de fibras que cubren el norte, muy, muy bien. Sí, va a haber una cobertura muy homogénea en ese sentido, pero prioritariamente estamos tratando de cubrir los lugares donde no hay nada, y donde no hay nada es en donde tenemos más posibilidades de dar servicios más completos. Entonces, digamos que la primera razón es nuestro permiso, nuestra concesión desde el punto de vista de telecomunicaciones nos lleva a ser primero en donde no hay nadie, que también queremos hacerlo ahí, así la pedimos.